¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con una disputa familiar, en este caso Megan Markel y Harry. A ver, sabemos que Harry es un tipo con carácter, bueno, evidentemente entendemos que se lleva bastante bien con su chica, pero eso no significa que su mujer Megan Markel vaya a soportarlo todo, también ella tiene su carácter. Y bueno, parece ser que han discutido fuertemente, o al menos eso nos cuentan desde algunos rotativos británicos. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido, no sabemos si va a haber una ruptura o una separación, pero esta disputa familiar, pues bueno, la han desvelado en The Mirror. Mi gente, comenzamos. Pues bien, vamos con esta última hora que la verdad nos ha pillado un poco por sorpresa, con novedades de última hora en relación, bueno, a esa desaparición del príncipe William, que lo tenéis en el vídeo anterior, y bueno, pues no sabemos por qué, por motivos personales, no acudió a esa misa de Constantino de Grecia, la cual, pues bueno, estando en su casa sí que es feo que haya faltado. Entendemos que ha podido estar indispuesto, pero realmente no se ha dado ningún tipo de detalle más allá de englobarlo en algo personal, motivos personales, con lo cual estamos bastante contrariados. Bueno, la tensa conversación de Meghan Markle con el príncipe Harry en medio del pánico por la reunión familiar, y es que yo creo que tanto la Casa Real Británica como el propio Harry están muy presionados. Algunos medios, pues están hablando de algunos expertos reales, o sea, imaginaros que Peñafiel y Pilar Aire estuvieran todo el día diciendo el rey tiene que volver, el rey tiene que volver, el rey Juan Carlos tiene que volver, que de hecho Peñafiel lo hace, no tanto Pilar Aire, pues imaginaros que hubiera como 6 o 7 expertos como Peñafiel y Pilar Aire diciendo lo mismo, ¿no? Que el príncipe Harry debe volver, debe de ayudar y demás, y a la misma vez Harry, que por un lado da una de cal y otra de arena, quiere seguir en California, pero tampoco se lo pone fácil Donald Trump, que si gana las elecciones, que bueno, aunque parezca mentira, no lo tiene muy difícil, me da la sensación de que lo va a deportar, ¿no? Ya lo dijo, lo comentamos en dos vídeos del día de ayer. Bueno, la decisión del príncipe Harry de volar de regreso al Reino Unido después del diagnóstico de cáncer del rey Carlos provocó una tensa conversación con su esposa Meghan Markle. A ver, yo entiendo que algo no iría bien, el hecho de no haber llevado ni a los hijos, como decía los nietos del rey Carlos, ni que haya ido Meghan Markle, me da la sensación de que fue un acto un poco como que se quedó a medias, ¿no? Entonces entiendo que Meghan, aunque es verdad que quiere retomar con Kate, pero no le gusta a lo mejor que fuera, ¿no? Vamos a ver exactamente qué luego ha sucedido. Bueno, se dice que Meghan Markle mató una conversación tensa con su esposo, el príncipe Harry, mientras regresaba corriendo al Reino Unido para estar al lado de su padre enfermo. Harry voló al Reino Unido para una breve visita de 25 horas tras la noticia del diagnóstico de cáncer del rey Carlos. La visita y las noticias de salud se produjeron mientras la realeza continuaba manteniendo una relación tensa con Harry y Meghan luego de su decisión de revelar algunas de las batallas más personales de la familia en un libro revelador y documentales de televisión, tanto en Netflix como en Spain. El libro ese que sacó, que yo creo que eso en general está feo, está feo. Es decir, yo creo que las cosas que se han vivido en la intimidad con una persona, ya sea una expareja, ya sea, en fin, quiero que deben de quedarse en la privacidad y creo que aquí el príncipe Harry estuvo bastante mal. Bueno, si bien ha habido rumores de que Harry estaría dispuesto a regresar a su hogar natal, se dice que Meghan se opone a la idea, con lo cual, si se opone a regresar, creo que va a ser bastante complicado. Al final la familia y sobre todo la pareja es muy tenida en cuenta normalmente, ¿vale? Quitando pocos casos. Y según se informa, entró en pánico ante la fugaz visita de su esposo sin ella. Fijaros que al final ella estaba como diciendo, bueno, estábamos muy tranquilos en California, ella sigue muy dolida por lo que se dijo sobre ella o por lo que dice que se dijo sobre ella, que eso es otra cosa, sobre el tema del racismo y demás. Y queréis que no, pues al final es algo que, bueno, que ella no perdona, ¿no? Y lo veo lógico, ¿eh? Si es verdad que sucedió esto, por supuesto entiendo que si no hay perdón por parte de la familia real que, bueno, la trató un poco por su color de piel, pues de otra manera, pues entiendo que tiene que estar muy dolida. Y ella, pues se sintiera un poco angustiada de ver que Harry quizás con esa visita se acercara tanto que quisiera, por algún casual, volver a estar con su familia, vivir en el Reino Unido o incluso volver a ser parte de la familia real británica en pleno derecho, ¿no? Bueno, según la revista Closer, la noticia de la mala salud de Charles hizo que Harry se diera cuenta de que la disputa familiar era mental, pero hizo que Meghan estuviera aterrorizada de volver a ingresar al mundo de la realeza, es lo que os digo. Ella estaba con la paranoia de, bueno, a ver si, a ver si entre que Kate está mal, Carlos también, y este que se va a reconciliar, porque al final es verdad que las enfermedades pues unen, ¿no? Porque, bueno, le hizo reflexionar a lo mejor, pues nada es tan terrible, ¿no? Como para dejar de hablarnos, y, bueno, el hecho de que lo recibiera también incluso, pues, bueno, ha hecho quizás que que Meghan Markle estuviera un poco asustada, ¿no? Hablando de la posible encrucijada de la pareja, podría enfrentar la fuente, le dijo a la publicación, él por Harry pasó de estar en estado de shock a sentirse enojado, lo que llevó a una conversación tensa entre él y Meghan. Al enterarse del diagnóstico de su padre, Harry, se dio cuenta de los mentales que habían sido todas estas disputas, siente que ha arrojado luz sobre las frívolas que habían sido todas estas peleas, y en última instancia, a lo mucho que ama a su padre y quiere estar a su lado, ¿no? Es como que realmente te das cuenta cuando vas a perder una persona, es como cuando te das cuenta de, oye, que a mi padre a lo mejor le quedan meses, o un año, o dos años, y llevo varios sin verlo, y ya empieza un poco a recorcomerte un poquito la angustia de, oye, pues no he pasado todo el tiempo que quisiera con él, y ahora quiero recuperarlo, ¿no? De hecho, en mayo tiene previsto que regrese al Reino Unido, con lo cual, bueno, estaré pendiente de la última hora en mayo, sobre todo cuando vuelva a reencontrarse, y veremos si se reencuentra también con su hermano William, ¿no? Bueno, la fuente continuó diciendo que las preocupaciones de Meghan sobre cualquier reencuentro podría hacer que la brecha crezca entre la pareja si Harry decide pasar más tiempo en el Reino Unido, agregaron que supuestamente le está causando pánico y espiral. Mientras tanto, en un frente más unido, Harry y Meghan lanzaron discretamente su nuevo sitio web en Sasset, lo que trajo consigo su propia controversia. Se dice que algunos están con descontento con la inexistencia del dúo en usar su título real a pesar de alejarse de cualquier deber real. Sin embargo, fuente cercana a los Sasset respondieron e insistieron en que puedan usar el título ya que es su nombre. Bueno, independientemente de esta chorrada de la web, que no lo veo tan grave después de todo lo que ha sucedido, sinceramente, después de todo lo que ha sucedido, lo de la página web que lleves el nombre de Sasset o no y lo hagan para ganar, para lucrarse y ganar dinero, yo creo que eso es lo de menos después de todo lo que ha sucedido y después de algo tan importante como ese posible fallecimiento si el cáncer fuera adelante con Carlos o incluso con Kate Middleton, que es que no sabemos lo que está sucediendo con ella. O sea, nos tienen un poco desabastecidos de información. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que dejéis vuestros comentarios. ¿Creéis que Meghan acabará cediendo con Harry para volver, bueno, incluso ella también a visitar a la familia real británica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!